Música Música El padre solitario En su burbuja sin fin Música Oh el arrianismo Que teoría tan bizarra Un dios de la evolución Tan fuera de lo común y rara Creando a Cristo desde el vacío Eterio, una doctrina Que a la lógica desafía Música Música Cristo engendrado en el tiempo Según el arianismo El padre en la burbuja Progresando, haciéndose más fuerte Hasta que a Cristo crea En un acto de suerte En el tiempo Algo que contradice La eternidad Música En el padre y el hijo La verdad se encuentra Donde el trono y la corte En eternidad se encuentran El verdadero Dios No nació en una burbuja Él siempre ha sido en su esencia De poder más pura y eterna Música El padre y el hijo Desde siempre reina En la eternidad de su amor Todo lo contiene Oh el padre y el hijo En la eternidad sin fin En la eternidad de Dios Encontramos la razón Música Música